Le quieres decir por favor a la abuela que solicite autorización a la luz para arreglar tu pierna, que te genera mucho dolor, quieres decirle que solicite autorización a la luz, solicite autorización a la luz para sanar este dolor de mi pierna, y dime cuál es el motivo. ¿Qué te muestra? El miedo a avanzar y de salir de donde estoy. De cambiar mi vida. Y de cambiar mi vida. Eso es, me paraliza. Me paraliza. Pues ya tengo... ¿Cómo te muestra eso, Conchisa? Yo tengo años que quiero cambiar mi vida, no, y no hago nada. ¿Te lo está mostrando la abuela de alguna forma? ¿Cómo lo hace? ¿Te llega la información solo así o lo proyecta en alguna pantalla mental? No, no, ya. Bien. Ella está mirando, pero yo estoy escuchando todo. Bien. No me lo dice con palabras. Porque la comunicación es psíquica, ¿cierto? Ella no tiene cuerdas vocales ni necesita tenerlas. Ahora llénate de esa sabiduría y de ese amor que la abuelita te manda desde allí. Y dile que también tienes miedo de avanzar, porque es bueno reconocer las cosas. Dile que esta vida, pues ya la sabes. Y la otra, pues es como experimentar lo nuevo y de repente lo nuevo da miedo. Y vamos a ver qué nos dice la abuelita. No, no. Esa parte. Tranquila. Me ha hecho tranquilidad. Me da tranquilidad. Aunque pierdes el miedo. Toda transición. Toda transición. Ella está en un lugar tranquilo. Que no tengas miedo. No tengas miedo. Ay, soy yo. No tengas miedo a cambiar. No tengas miedo a cambiar. Te das cuenta que... Que ella ve mi fortaleza. Que ya soy una... Una niña fuerte. Soy una niña fuerte. Ella ve tu fortaleza entonces, claro que sí. Soy una guerrera. Soy una guerrera. Siente eso bonito. Disfruta de esa valentía. De esa humildad. De esa sencillez. Ponlas en tu mente y en tu corazón. Y mentalmente, vuelve a agradecerle al síntoma. A esa pequeña molestia en tu pierna. Gracias. Yo no te necesito. Eso es lo que quieras. Y sé que voy a avanzar. Estoy lista para avanzar. Estoy lista para avanzar. Estaba lista para los míos impidiar. La vida es segura. Yo puedo avanzar. La vida es segura. Yo puedo avanzar. Ahora, siéntelo en tu corazón, en tu mente, en tu pecho. Siéntelo. Que no solo sean palabras huecas. Siéntelo. Estoy segura. Yo tengo la fuerza. Yo tengo la fuerza. La potableza de avanzar hasta donde yo quiera llegar. Nadie me lo impide. Va a ser feliz. La felicidad solo yo la tengo. Yo puedo salir adelante solo. Ya no te necesito. Retírate. Esto no, ya se va. Ya me liberé. Ya no te necesito. Siéntelo. No, 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 no. Eso sucede cuando nosotros nos liberamos de antiguos patrones. Me da cuenta que me jalaron el cabello. Ay. Ya, no, ya. Ya sé que es lo que tengo que hacer. Bien. Entonces ahora agradecele a la abuela. Gracias, abuela, gracias. Gracias a papá también. Me lo está recordando. Que yo ya sabía. Las fuerzas que tengo ahora me está regañando. Lo está. También despídete de papá. A la altura de los genitales balancea, equilibra. Pon luz ahí. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando poco a poco, lentamente. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Le damos las gracias a la abuela por la ayuda de hoy y de siempre. Estamos regresando. Uno. En total bienestar. Seguimos regresando. Dos. Te sientes ligera, ligera. Muy ligerita. La anestesia de tu pierna termina de desaparecer. Te sientes en total bienestar. Sabiendo que la vida es segura. Que ahora sí ya puedes avanzar. Que tienes esa fuerza, esa fortaleza que te caracteriza. Ese es tuyo. Seguimos avanzando. Seguimos regresando. Dos. Tres. Bien ligerita. La anestesia desaparece en su totalidad. Vuelves a reconectar todos los pequeños músculos, los nervios. Seguimos regresando. Cuatro. Estamos regresando en total bienestar. Totalmente alentar. Cinco. Cuando estés lista, puedes abrir tus ojos y meter un minuto. Ay, cabrón. Un momento que sentía en la pierna. ¿Y ahora ya no me duele? Un momento que sentía, pero así como que... Fuerte. Ay, no. ¿Y cómo la sientes ahora? Ah. Pues no me duele nada. Hiciste un buen trabajo. Ay, yo no pensé que me fuera así. No lo dudes, recuerda. No lo dudes. Si tú dudas... No, no, no. O sea... Me sorprende. Tengo mi abuela aquí, lleno de luz. Me sorprendo gratamente por lo que acaba de suceder. Ajá. Vuelve a repetir. Si puedo. Me sorprendo gratamente por lo que acaba de suceder. Me sorprendo gratamente por lo que acaba de suceder y vivía. Ajá. Porque tú eres así de poderosa. Y la abuela también está ahí contigo ayudando. Sí, fuera que estuvo dormido. Te das cuenta que bonita. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿De qué? De hoy la fecha de hoy. Ah. 12 de mayo. Bebelo. Sí, fuera. Sí. Un plátano. Brienen待se. No. 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 Gracias por ver el video.